Bueno señores, Aaron Peeper está de vuelta con todo, ¿vale? Me lo pedisteis ahí un montón, tanto por Instagram como por básicamente el directo que hice en YouTube Que luego ya sabéis que nada más se resubió, pues dijo hasta luego, alto copyright, de verdad Es imposible, YouTube está fatal Además de que YouTube está fatal, no paráis de pedirme que no pare los temas, chavales No sé qué está pasando en agosto o septiembre Desde que he vuelto de vacaciones me han bloqueado 5 vídeos, ¿vale? 5 vídeos editados y grabados con trabajo que se van a la mierda Entonces pues yo sinceramente ya voy a seguir haciéndolos con más ganas que nunca para frontear YouTube, tío Pero es imposible, chavales, tiene que haber cortes, sí o sí Espero que comprendáis esa parte y si nos mola esa parte, pues muy sencillo Bajad un poquito ese dedito, lo deslizo por la pantalla, le das para la izquierda y hasta luego Y nada chavales, muchísimas gracias por el apoyo también en el videito que saqué de Aaron Peeper Donde reaccionaba todas sus canciones que literalmente no sé cómo puede sacar esa voz Y me callo 4 meses si te apetece seguirme por estas dos redes sociales Que normalmente hacemos directos en Twitch casi a diario Y estoy todos los días activo por Instagram, papi Y me puedes preguntar lo que sea y que te saluden los videitos Pues le damos fuerte De hecho al final del videito, chavales, quedaros fuertes Porque me voy a pegar unos saluditos de toda la gente que me lo ha pedido ayer Empezamos ya de una colaboración En 3, 2, 1, tiempo Dentro vídeo Nos cogemos los cascuelos Nos los ponemos por aquí, chavales Y nada, sinceramente Vamos a ello, yo no sé qué va a pasar Sinceramente tengo miedo, ¿vale? Y creo que también tienen copyright, ¿vale? Además del duro de Orchard, ¿vale? Que se duele, ya os lo aviso, ¿vale? Se duele bastante Lo voy a reaccionar lo más cómodo posible para mí y para vosotros Y dentro vídeo Vamos allá Mola esto de que haya, en plan Mola la letra un huevo Porque es súper diferente a todo lo que se ve ¿Vale? Pero que ponga Grabado en la localización del campo de golf De la moraleja Madrid En plan ¿Qué cojones, tío? Literalmente tope rico, ¿sabes? ¿De dónde saca la voz esa del coro? Siempre os lo he dicho, ¿vale? Siempre os lo he dicho Que de dónde saca la voz esa tan aguda Si él Por lo que se ve en la serie, chavales Tiene una voz Que te cagas de grave Pero lo que no entiendo Es cómo puede llegar a sacar Esa puta voz Está completamente loco este hombre Tantas noches en la cama Preguntándome qué voy a hacer con el drama No sabía cómo escapar de todo ese drama La putada es el tema de Esta intro No me mola nunca Porque básicamente Notáis que van un tono Muy chill Muy Muy bajo, ¿sabes? Muy bajo y no me mola nada Si es verdad que todavía no ha entrado en la canción Por así decirlo, ¿vale? Está el típico tonito este que dices tú Bueno, ahora entrará Pero estas intros no me suelen a mí gustar mucho Vamos a ver, chavales ¿Cómo sale? Yo ya sabéis que luego al final del videíto Full opinión Siempre sincero Vámonos Chicos, para estar en mi sitio Hay que empezar a andar ¿Vale? Y para poder vacilar Hay que hacer muchísimas cosas Y tener muchísimo trabajo por detrás Bueno Bueno, le mete duras Aquí haciendo sus pesas Con las bolitas de gol Fuerte La verdad se le va bastante fuerte Está ahí con la operación bikini a fuego Y nada, chavales Por ahora no ha entrado mal ¿Vale? Me encanta porque creo que tiene una letra sincera Y una letra que va a transmitir bastante La cara que ha puesto cuando estaba regando las plantas Tipo Mariloli, ¿eh? Hostia, qué pasada, tío Te lo juro Esta cara tipo Venga, chicos Que es verano A pasarla bien Mi madre cuando vio mis notas, tío Qué triste Es como que va fronteando, ¿no? También un poquito Han prestado canciones chill Agradeciendo Bien, tal Y en esta como que ha fronteado un poquito más, ¿eh? Ahí, ahí, ahí me gusta, chavales Tiene bastante frases que son fronteo puro Y me gusta, tío O sea, él ha llegado solito arriba Y nadie le va a bajar Son cosas que dices tú Jeje Pa' ti, papi Ya no te quiero más nada De ti ya no me creo nada He pasado muchas noches Y te quedé con la almohada Me deja todo esto solo Y nadie me va a quitar Me mola, pero también estoy notando Que se repite excesivamente estribillo Creo que tiene doble estribillo Un preestribillo Y luego estribillo Eso ya lo vi en una canción de Keo Si te mola el estribillo, guay Si no, te interrumpe bastante el tema de la canción Por ahora Muy buena O sea, tiene unas partes como si son de doble tempo Tiene unas partes como que son bastante también Rápidas Pero luego son lentas Pero luego te quiero explicar un significado Entonces tiene muchísimas cosas que analiza la canción Pero me mola bastante por el tema de la lírica, ¿vale? Que lleva un tono de Bro, yo llego aquí arriba Nadie me va a bajar Siempre estoy dándolo todo Como dice la canción Así que por esa parte GG Yo voy a ganar todo esto solo A mi nadie me va a quitar Para poder quitarme de medio Soy el que tiene que estar Para poder estar en mi sitio Chico Primero hay que andar Hay que andar muchos kilómetros Este rollo es muy rollo Moonkey, ¿eh? Esta parte de aquí Wow Esta parte de aquí Es muy puto rollo Moonkey No sé si vosotros también lo identificáis Pero es increíble Los que escuchéis canciones de Moonkey Esta parte ahora Yo creo que se os va a identificar muerta A mi me ha recordado un montón Es igualita, tío Es igualita Tiene muchísimo rollo de Moonkey Esa parte Me mola, tío Me mola que también pille O flows O referencias de otras personas, tío Y que las integre en su propio estilo ¿Vale? O sea Ya sabemos que Aaron te puede salir con cualquier cosa ¿Vale? Aaron Piper te puede salir con cualquier cosa Yo no sé ya con qué va a salir De hecho Me está preocupando Porque creo que puede Hacer de todo Ha hecho Creo que ha hecho hasta reggaetón ¿Vale? Ha hecho reggaetón Ha hecho trap Ha hecho Esto no sé cómo definirlo No sé, chavales Tiene su propio género también Es increíble Nadie me regala un nada Nunca he tenido una paga Nadie me regala un nada Me llego solo a la paga No vuelvo a hacer esa mirada De hecho Se está cargando a todo el campo de golf Aquí lo ve Mi colega Con su botella Aquí ve a mi colega Con su botellita Su perro llamado Roberto ¿Vale? Y pues Increíble La cara que tiene, tío O sea Está enfadado No sonríe, chavales Nunca sonríe en los videoclips No hace así Pasado tantas noches en la cama Preguntándome ¿Qué voy a hacer con el drama? No sabía cómo escapar De todo ese drama Me mola, tío He pasado muchas noches en la cama Pensando que voy a hacer con todo ese drama O sea que también Pensáis que no Pero también tienen movidas internas Todos O sea Yo, tú Que estás viendo esto Aaron Piper Y hasta mi primo El que no conozco Que a lo mejor hay un primo por ahí Perdido ¿Dónde estás, Manolito? Pues Ese hombre también tiene Putas paranoias Y este tío Es que literalmente Creo que se monta sus canciones Con las paranoias que tiene Me mola muchísimo esa parte Ya lo he dicho un montón Que las paranoias son parte De las canciones de casi todo el mundo ¡Ey! Que guapo O sea Esta parte Es puro rock O sea Este último estribillo Es puro rock Aquí como que mete un Muchísimas guitarras Si notáis a la base Si ahí está escuchándola bien Si no darle para atrás Mete un montón Un montón De tipo guitarras ¿Vale? O sea Es que no sé Se monta su género ¿Vale? Ya sabéis que Si no habéis escuchado canciones De Aaron Piper Os las recomiendo Porque son tremendas De hecho os voy a dejar Ya sabéis los links Del canal de Aaron Piper Aquí abajo en la descripción Pero está completamente ido Y al final Se ha quedado con el trofeo O sea Ha matado a todo el mundo Al principio del videoclip Había una familia Bastante bonita Y el abuelo El padre y tal Pues ha matado a todo el mundo Se ha quedado con el trofeo Y ahora mismo está arriba Bueno Está bien representado Pero yo Este videoclip Lo hubiera representado De otra manera Tipo De noche Ya sabéis que Cada personaje Cada cantante Tiene sus movidas O quien les dirige Los videoclips Yo de mi parte Estoy muy orgulloso De que Aaron Piper Siga haciendo música Porque creía que se iba a parar Ahora con Ya sabéis que ahora Ya normalmente Con la situación Esta del coronavirus Se retoman ahora Ya todas las cosas Ahora en septiembre Pero yo sinceramente Estoy orgulloso De que siga sacando cositas Tío Tiene ese toque Tiene ese toque de guitarra Tío Muy bueno tío Muy bueno Pero muy pero que muy bueno Por cierto Vamos a reaccionar A Nala ¿Vale? Quien la quiera En media horilla Seguramente cuando se suba Este vídeo En el canal Y bueno señores Por ahí nos quedamos Espero que os haya gustado El videito Mi pelo Si tengo que ir a cortármelo No os lo voy a negar Está muy pero que muy Crecidito Y nada chavales Nos vemos en un próximo vídeo Voy a pegar los saluditos Que se me olvidaban Ahora por Instagram Y nada chavales Que comience la fiesta Un saludito a Agustín SBL Un saludito a Pablo VNS20 Y un saludito a Wandy Por ver mis videitos Y estar ahí a tope apoyando Así que nada Ya sabéis Enviadme un mensajito Por Instagram Que diga Bueno vengo de un vídeo de Youtube O salúdame O lo que sea Y yo os pego un saludito aquí ¿Vale? Nada chavales Me callo 4 meses Un besazo gente Chao